Bueno, hemos sobrevolado hace un rato en la mañana. Las condiciones del cordón son estables en relación a lo informado por Siena Gemini el día de ayer. La fisura se produce en la zona norte, en Poecán Puyegüe. Se supone que esta fisura debe tener un largo aproximadamente de 2 kilómetros. Todo el desarrollo de las últimas 24 horas ha sido de acuerdo a lo que ha definido Siena Gemini. En ese sentido estamos tranquilos porque las zonas de evacuación que se definieron y anunciaron por parte del Ministerio Interior el día de ayer son las zonas que se ratifican que deben ser evacuadas. Esta población, la población que vive en esta zona, alcanza un total de 3.500 personas que abarcan tres comunas, cuatro comunas de la región, una de la región de Los Ramos, tres comunas de Los Ríos. El proceso de evacuación ha sido espontáneo en la gran mayoría de los casos. Personas que han tomado la decisión a partir de la cantidad de temblores fuertes que se sintieron el día de ayer de salir de sus casas e ir a las ciudades o a los pueblos aledaños. Un bajo porcentaje de ellos está en los albergues. Nosotros en el COE de día en la mañana, un COE de emergencia integrado en la región de Los Ríos y Los Lagos, hemos ido repasando cada uno de los sectores. Hemos visto la situación de salud, educación, agricultura, obras públicas, transporte, para tomar las medidas de prevención que nos ayuden a enfrentar las próximas 48 horas. ¿Qué pasa con el ganado, su secretario? Las medidas tienen que ver con la situación de educación y de salud. En el caso de la educación, solamente hay dos escuelas, pequeñas, escuelas rurales, en los lugares que están evacuados. Hemos tomado la precaución que a partir de mañana a los alumnos se les entregue la asistencia, la ayuda, el apoyo educativo en los lugares de reubicación. En el caso de salud, a los Ceremi se les ha instruido de que las familias que han salido de sus lugares puedan tener atención de salud en los consultorios, los centros de salud, en donde se encuentren, recibiendo. En el caso de la ayuda asistencial, alimento, se estructuró con los alcaldes la forma de entregar apoyo alimenticio a las familias que han salido de su casa, a fin de que ellos no tengan que sufrir, más allá que el traslado, condiciones especiales. En términos de transporte, se tomó la decisión de mantener cerrado el paso hasta el día miércoles, evaluando permanentemente la circunstancia o la situación de riesgo por parte de Cernatomín, por lo cual se le informa a la población de que este paso hasta el día miércoles va a estar cerrado a fin de que se tomen los caminos o las rutas. ¿Cuáles serían los principales riesgos, subsecretario? Actualmente, hoy día tenemos una fumarola que por su dirección está yendo hacia la Argentina. Ustedes han visto las imágenes. La zona, tanto de la región de los ríos como de los lagos, no está sufriendo el impacto, excepto en una distancia de 22 kilómetros entre el Hotel Puyegüe y el Paso Fronterizo, donde están cayendo desde ayer algunas rocas volcánicas. El resto y la humareda, el humo, los gases, también están todos dirigidos hacia la zona argentina. Por lo cual los riesgos son preventivos en términos de posibles relaves producto del derretimiento de la nieve. Las zonas de emergencia fueron acotadas por parte de Cernasquimín, pensando siempre en eso. No tenemos riesgo de gases y tampoco tenemos riesgo de cenizas, en la zona de las tres comunas. ¿Es el derrumbe? ¿Es el agua potable? Cernasquimín, por un lado, está tomando muestras a partir del día de la mañana de las condiciones de los ríos que bajan del cordón colillerano y por el lado de salud se empiezan a monitorear las napas subterráneas. No se tiene información de riesgo en el tema agua. En el caso de los animales hay un censo entregado por los Ceremis de agricultura en las dos regiones. El censo que en el caso de la provincia de Cusol, no, la comuna de Cuyegüe, básicamente los animales corresponden a grandes ganaderos. En este momento, como no hay cenizas, no están corriendo riesgos estos animales. Una de las decisiones que vamos a tomar, y estamos trabajando en esta materia, a partir de la distribución de los animales, es cuál es el camino a seguir para proteger esta masa ganadera en el caso de que cambie la dirección del viento, con lo cual que tengamos cenizas en los campos. ¿Se descarta la evacuación momentánea del ganado? No, se descarta absolutamente porque no es necesario. ¿Se va a poder visitar el presidente de la República? No hay información sobre la gente. ¿Se va a poder el albergue de Minagüe? No, estaba en este momento con gente, con poca gente, porque las personas han decidido básicamente irse a los hogares de sus familiares. En ese sentido, quiero llamar, tal cual como lo hemos hecho en los últimos años, años dos meses, a la responsabilidad de todos para entregar información objetiva sobre la situación. En eso, descartar relaves, descartar situaciones de emergencia, más allá de las medidas de precaución que el gobierno ha tomado.